Que se lleva el decorado por delante. Aquí tratamos bien a nuestros invitados más repitados. Hola, Lana. Hola. ¿Qué tal estás? Qué poderío, madre mía. Qué guapa. Tremendo flow, buen abrigo. Joder, gracias. Oye, antes de empezar, yo tengo mucha curiosidad y también muchísima gente. ¿De dónde sale ese nombre de la hija del jeque? Es un nombre tan faraónico. Es una tontería, en verdad. Pero cuéntala, la tontería. Estaba en una playa con un amigo y pasó otro vestido de blanco y era marroquí. Y se iba a ir de viaje a Marrakech y le dijo, ay, nene, si parece el hijo de un jeque. Y nada, y me dijo mi otro amigo que era un buen nombre y que me lo pusieran en Instagram. La verdad que sí. ¿Te lo quedaste con ese? Sí, porque mi padre es dueño de un bar, así que jeque es poco. ¿Dueño de un bar? Pues sí, hombre, pero ya está. Invítate a Telmo, Álvaro. Ah, no, sí, además, que lo he leído yo. No, porque estudiamos. Ay, no puedo crecer que... Aunque te creas que somos un puto desastre, estudiamos. Y he leído yo que has trabajado, has currado de camarero, o sea, que no se te caen los anillos. No, yo he hecho de todo. Eso es. De todo he bailado de fresita también, para una heladería. No he tenido nunca vergüenza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que fresita? ¿Qué más fresitas? Cuéntanos. Pues mira, mi prima trabajaba en una heladería y entonces yo iba siempre a comerme un helado de coco, porque me gusta, porque me gustó. Y entonces le dije al jefe que por qué no me contrataba y así yo hacía una hora extra porque yo trabajaba de camarera por la mañana y por las tardes, pues, ¿por qué no me ponía yo de fresita? Casi animábamos la heladería que estaba recién abierta. ¿Pero vestía de fresa? Vestía de fresa, así, de disfraz. Lo compré en el Amazon, me costó 15 euros. Y a eso me ganaba yo 30 abrillos más por las tardes. Oye, qué buena, qué curranta. Me gusta, me gusta. Oye, pues nada. No, 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 no. ¿Te tienes que hacer unos vídeos? ¿Eh? Sí, tengo unos cuantos, pero me daba cosa pasarlo. Es que ya, para tanto no. Ay, bueno. Bueno, hablando de vídeos, hablamos de TikTok. ¿Qué ha pasado ahí? De repente ha sido el subidón del universo. No sé ni cómo, ¿verdad? O sea, en TikTok que no sabes. Pero nadie, ¿qué tal? A ver, porque yo subo los vídeos que subo al Instagram, los subo al TikTok y se ve que ahí tienen mucha más visibilidad. El ticto está pegando fuerte. Sí. Y ahí la gente se ve que se lo pasa más, que se viraliza más y boom, millón enseguida. Dos días. O sea, yo sabía que apuntabas maneras porque, o sea, no sé si te acuerdas, nos conocimos en un evento. ¿No te acuerdas? No. Ok, bueno. Yo voy a... Sí, sí, no me acuerdo. No pasa nada. Es que tenía mucha gente a mi alrededor y no... Claro. Seguro que era el más guay y por eso no me acerqué. Ibas diciendo una frase ahí muy en alto que ya a mí se me quedó grabada que era... Ah, sabe. Pero seguro que era ella porque tú les metes... Decía que se muera, todo el rato decía que se muera y yo hice... Esta frase en verdad no es mía. No, 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 pero a mí me hizo mucha gracia porque lo asocia a ti en ese evento y no te conocíamos de nada. Te acercaste a nuestra mesa y ibas diciendo esa frase y dije esta tía va a llegar lejos. ¿Qué frase era? A ver, el Kale, un cantante de track. Sí. Te quiero, Kale. Te quiero. Él dice siempre esta frase que se mueran los feos. Esa, esa. Que se mueran, que se mueran. ¿Te imaginas? Estábamos nosotros en el evento y se acerca la Ana y que se mueran los feos y nosotros así. ¿Esta tía de dónde ha salido? Y era mi primer evento encima. Pues mira dónde has acabado. Anda. Aquí con vosotros. Acabas de decir, cantante de track. Sí. Maquial, Kale, Kale. Eres la maquilladora del track, ¿no? Sí, es que son todos colegas, en verdad. Y entonces al final nos caemos bien y acabamos trabajando. Por eso, en verdad. Pero te mola. Es la música que escuchas. Sí, yo escucho Baja La Muerte y Kale y a todos. Yo la verdad no me gustaba el track. Yo era más de rock, yo era de extremo duro. ¿En serio? No me cuentas. Yo en verdad no parezco escuchar la música que escuchas. Pero Nirvana, que hace ross. Me mola que flip. Me encanta. Y entonces los conocí y no me gustaba el track. Cuando los conocí, como hice amistad, me empezó a gustar su música. O sea, te gustó el mundillo. Me molesta. Lo que había ahí detrás. Eso es. Claro, pero mola. Escucha, ¿y a quién te gustaría a ti así maquillar? A la Rosalía. ¡Como! ¡Ole! Oye, nada es imposible, ¿eh? Tú esperas de unos cuantos años. Escúchame, las suyas ya van por el camino. Total, total, uñas de Rosalía. Ole, esas uñas. ¿Tienes relación con ella? Me felicitó por mi cumple. ¿En serio? Ole, ole. Me encanta esa pregunta. Es como, ¿tienes relación con ella? ¿Os seguís? Ya está, es lo que. Te he dado un poco lugar. Nunca he quedado con ella para tomarme una. Escúchame. ¿Cuándo llegará? Una de la E. ¿No te sigue? Ojalá. Sí, nos seguimos, pero eso no crea relación. En verdad, seguirse sigue mucha gente que ni siquiera se ha dado a lo mejor ni un like. Total. Y eso no es relación. No como Termo, que le he dado like a todo el mundo. Eso es verdad. O sea, ¿me estás diciendo que me sigue Dulceida y no es mi amiga? Va a ser que no, o sea, va a ser que no. O sea, a lo mejor no. Oye, tus vídeos, a ti te gusta hablar mucho de los amorillos, de no sé qué, de tus amigas y demás. ¿A tus amigas les gusta que cuentes todo esto? Si es que yo los vídeos lo hago por cosas que me pasan con mi amiga, que ahí están. Exacto. Me pasa en cada situación que la apunto y luego hago una parodia. O sea, no es algo que de repente digas inspiración, o sea, no es algo real. Son cosas que me pasan en la vida y lo llevo al extremo. Oye, está hablando de amigas, se me ocurre una pregunta. ¿Qué diferencia entre una amiga y una puti amiga? Es que eso me ha encantado. Puti amiga. Yo quiero una puti amiga. A una amiga no le pides que te acompañe a cagar. A una puti mejor amiga sí le pides que te acompañe. Epa, esa. ¿A cagar? Sí, a cagar. ¿A cagar? A todo. Ah, que pensaba que era la típica amiga con la que te ibas a ligar. Tienes tanta confianza con ella que lo haría todo por ti. Eso es una puti mejor amiga. Es la puti mejor amiga. Un aplauso por todas las puti mejores amigas del mundo. Se ha quedado muerta cuando he dicho lo de cagar. No, porque yo pensaba otra cosa. Yo pensaba lo de la puti vuelta y todo eso. Digo, ¿será la típica amiga con la que te echan a mano para ligarte a esto? Pero seguramente que ahora tienes en mente a una puti mejor amiga en plan... Hombre, claro que la tengo. A cagar nunca. Yo cago sola. Ah, no, sí. Yo no puedo... Oye, no ponerlo de anécdota. A ver, a ver, a ver. Espera, espérame, hablemos de cagar. No, no, no. Vamos a hablar de cagar. ¿Cómo que no puedes cagar sola? Yo llamo a alguien siempre. ¿Qué has dicho? No, no, no me interesa. ¿Qué has dicho? ¿Que tú no cagas sola? Que no puedes cagar sola. Pero tiene que oler la gente. Porque te aburres. No, no, no. No llamo por videollamada. ¡No! No, no, no. De que me trajo. A ver, a ver. Y tú ahí haciendo fuerza. Me parece muy interesante esto. Yo qué sé, así soy yo. Cada gente tiene una cosa. Claro que sí. Pero también entonces... Alejandro, tú cuando estás haciendo caca, tú pones caras de apretar y eso. No, no, ya es natural. Tú no aprietas. Yo cago con un colorín. Eso es que te alimenta muy bien. Vamos a cambiar de tema. No, no, me parece muy interesante. Yo también tengo otra manía. Es que ven conmigo, puedes hablar de lo que quieras. Sí, sí, ¿no? Yo tengo otra manía también. O sea, hago lo mismo, pero agarrar de la mano a mi novia, en plan, a ver la puerta así. ¿Esto es real, Rachel? ¿A que sí? ¿Está ahí tu novia? Es ella. Tu diques ahí. Estábamos maquillándonos y ha entrado a cagar antes directamente. O sea, él es así. Es para ir anticipándote como para el parto. Hacemos una encuesta con el público. ¿Por qué va a tener un saludo? A ver, ¿quién no es capaz de cagar delante de alguien? Venga, me gusta, me gusta. Ojo. Que levante la mano. A los mods, el chat. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién es capaz de cagar solo o no? No, es algo así, ¿no? No sé cómo plantearla. Vale, vale. Ya que habéis abierto la veda, vamos a hablar de cuando Michelo me vio cagar de invitado en Carras. Hostias. ¿Qué es esto? Cuenta, por favor. Vale, yo estaba yendo a casa de Michelo y me cagaba muchísimo. No, no, pero cuenta en qué momento, porque no es un momento normal, es un momento pandemia. Sí, sí. Pandemia. Pandemia, en mitad de pandemia. Sí, 11 de la noche, por ahí. Sí, sí, en verano, en verano un calor en Madrid que flipa, no sé qué. Un calor. Y estamos yendo a casa de Michelo y yo digo, Michelo, no llego a tu casa, no llego a tu casa. Y empieza a correr un poco y Michelo, no llego, no llego. Y en mitad de unas calles de estas de Fuencarral, en una paralela de estas, me meto a una esquina y digo, aquí cago. Aquí me quedo. Espera, espera, espera. ¿Con qué te limpiaste? A ver, lo mejor es que Michelo además tiene un vídeo para correglarlo, pero no lo podemos poner. No lo puedo buscar. Pero me tuve que poner. ¿Con qué te limpiaste? ¿Con qué te limpiaste? Ahora, ahora viene. Me lo estoy imaginando. Ahí viene la mejor parte de esta anécdota. Cagué en una calle paralela de Fuencarral. Con los de la limpieza, limpiando las calles ya. Y yo no tenía con qué limpiarme. ¿Qué era lo que tenía a mitad de pandemia? Verás, una mascarilla. Una mascarilla, no una mascarilla cualquiera. ¿Dónde está? Una FP2. Mascarilla FP2. La rígida. Solo tenía dos oportunidades para limpiarme el culo. Era, primero, con la parte de dentro. Espectacular. Yo haga... Mira, mira. No, lo hago. En mitad de Fuencarral. Bueno. No, perdona, perdona. Es que en mitad de Fuencarral. Y Michelo grabándome. Michelo así. Fue en un portal. Bueno, en un portal. Sí. Bueno, en un oso portal. Y yo cogí la mascarilla y dije, primero, lo cogí por aquí y dije, segundo movimiento, cerré la mascarilla. Qué gráfico. FP2. Es necesario eso. Y me volví a limpiar. Sí, te encanta. Me encanta, sí. Lo estoy visualizando. Os juro. Oye, pero... ¿Cómo que yo también lo he hecho? ¡Qué chivata! Cuéntalo, cuéntalo. ¿Cómo que lo es así? ¿Tú sabes lo que le pasa a los chivatas en la cárcel? ¡Uy! 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 Cuidado, yo sé que la caña está. No sé dónde está. Es mucho humor. Un barrio, una ciudad muy... Vamos a volver, vamos a volver a la entrevista. Claro, he dicho, chivata, estar... ¿Tú tienes haters? Ah. Pregunta. Yo, pues todo el mundo tenemos haters, tú seguro también. Y tú. Yo tengo bastantes. No, pero te hemos preguntado a ti. Tenemos haters. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo te afecta a ti? ¿Lo pasas bien, lo pasas mal, te la suda, no estás preocupada? Porque eso es importante. Al final, todos nos lo dedicamos a redes, hemos pasado por ello y una pregunta así un poco más. ¿Cómo lo llevas tú? Me suda el coño. Sí, de claro. Joder. Ya estaría. Lo ha dicho tan rápido que no nos ha dado tiempo a poner el pii. Lo iba a poner... Esto no pasa nada, ¿no? No un programa... No, no, no. No voy a decir lo que quiera. Oye, una cosita, cuando en redes sociales cuando decimos en plan cualquier, porque muchas veces que decimos burreadas, incluso a mí me ha pasado lo típico y he dicho, joder, y alguien te dice, oye, esto es así, esto es asado, tú te sientes responsable cuando dices algo y te sientes como mal en plan luego de... Sí, sí. Y mierda, no tenía que haberlo dicho así. Sí. Soy humana. Todo. Hombre, claro. Hombre, que tampoco soy de hierro. Nadie. Es que al final parece un poco también como que es rollo de tener como más... Tenemos que tener cuidado y respeto. Claro. Yo creo que no nos damos ni cuenta muchas veces al decir algo, pero es como... Y yo si alguna vez me tengo que disculpar, me disculpo. Esa es buena. Hombre. Pero en redes y en la vida. Si te tienes que disculpar, hay que disculpar. Pero eso tiene que ver ahora que en plan te sigue más gente, porque tú las cosas que haces ahora ya las hacías antes también, aunque no tuvieses seguidores. A ver, la gente es un poco estética a la hora de poner etiquetas y tal. ¿Tú cómo te catalogas? En plan, más que nada a lo que te decía ella. Influencer, maquilladora, humorista... Las tres cosas, ¿no? Pero influencer no, no me gusta influir en nadie, porque yo no soy... Vale, vale, por eso. Pero como has dicho, como te importan las cosas que digan, es al final que puedes influir en lo que... Yo soy humorista y maquilladora, porque por eso digo las cosas que digo con la naturalidad y las burradas que suelto. Yo considero que soy humorista más que influencer. Eso es. Sí, porque no quiero influir en nadie. A ver, es verdad que la palabra influencer está ya un poco fuera de lugar. Sí, porque todo lo que hacemos es crear, creamos contenido, creamos humor, creamos vídeos o creas lo que sea. Sí, bueno, pero luego eso tiene una repercusión. Lo que digas, haces, ya sea en humor o algo totalmente serio. Pero tú que te consideras humorista y maquilladora, pregunto, ¿de dónde viene la inspiración? Por ejemplo, tú cuando haces humor, ¿a quién te gusta ver o en quién te gusta inspirarte o a lo mejor es de alguien de tu pueblo, alguien de ahí que te contaba unos chistes? Bueno, ¿en qué te inspiras como humorista y en qué te inspiras como maquilladora? ¿Dónde te has inspirado, cómo has crecido, quién te ha enseñado? ¿Cómo humorista? Pues me inspiro mucho en Yolanda Ramos, me encanta. Es muy del lenguaje, es lo que le da la gana. Luego también en la personalidad, yo no conocía a Lola Flores cuando ya era así de suelta, pero es que cuando la vi y me pusiste en Lola Flores, dije, ¿no es porque es que me había puesto a la persona que más amo de este mundo? Tienes un tejido brutal. Y me gustó mucho, yo no la conocía, la conocí hace unos años, hace poco, y dije, Hacho, yo me siento identificada con esta mujer y encima es acuariana, también, acuario. Y en el maquillaje, pues con los maquillajes brasileños, me gusta mucho el estilo brasileño. Guillermo Makeup, Guillermo Nogueira, me encanta, es mi favorito. ¿Te gusta también fijarte en profesionales como Guillermo? Sí, me inspiro en gente, claro, y también en la ropa o en figuras, en colores, en cosas que me gusten. Eso es. Hay un chaval que está empezando ahora en tema del humor y tal, si te mola y ese, se llama Dani Rovira, no sé si te suele. Apúntatelo. Lo adoro, odio en Netflix. Escucha, te voy a preguntar una cosita. Si tuvieras que elegir un instrumento favorito, te voy a elegir entre tres. Bueno, hay uno que no es un instrumento. Tu pistola táser, tus uñas, bueno, mejor cuatro, tu dildo, anda. Yo lailo. Tu dildo tupendoza o tu pitón. Ale. Mi pitón. Tu pitón. A ver, has puesto una... Me encanta tu pitón. Es que has puesto una mascota. Tremendo pitón. Por eso he dicho, hay una cosa que no es. Yo tuve una pitón, ¿lo sabes? Ay, ¿sí? Sí, 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 y una tarántula y un caimán también. Un caimán. Un caimán. Te juro. Pero, ¿de dónde vives? Natalia vive en Cabárceno. Bueno, ¿qué quieres? Pero, pero, ¿cómo así? ¿Cómo lo tenías? Porque mis padres tenían una tienda de animales exóticos y le daba penita a la cerraria y al final nos quedamos con los animales así como... Con Pablo Escobar, que tenía ahí uno. Y nos quedamos con la pitón, con la tarántula que duró unos ocho años. Te lo juro, tenía pelo, era roja, era como súper guay. Qué bonita. Y la pitón, no me acuerdo, y el caimán lo teníamos una especie como de laguito allí en casa. Qué guay, qué casa tenías tú. A mí no me cabe ni una piscina chica de los niños. Luego te la enseño. Luego te la enseño. La llamas putón, ¿no? Natalia maneja, tú, que te crees. Yo no manejo. Maneja, yo quería manejar. Tu putona. Mi putón. Sí. El otro día vi un vídeo que decías que creías que eras chica y luego le salió... Ay, no veas. Mira, a ver. La putón, yo no la cogí, la cogió mi Andrés, que es mi marido. ¿Vale? Entonces apareció en mi casa y a mí me daba miedo cuando era así y ahora que enorme no. La cosa es que le llamó Ká. Ká como el mogli del niño de la selva. La serpiente. No, no es la serpiente del niño de la selva. Del mogli. Ká. Y yo, ¿qué Ká ni qué Ká? Putón. ¿Qué es bitón putón? Hombre. Y yo, mi hija, mi hija, mi niña, qué bonita, mi puta, mi puta. Y resulta que le salieron los dos penes porque las serpientes, las serpientes tienen dos penes y es macho. Joder. Pero yo la llamo putón. Sí, si yo no sé usar uno, imagínate con dos. Y la gente, o sea, cuando vayas a tu casa y de repente veas... Ahí todo el mundo flipa, pero es que a mí me encanta. Hombre, claro. Mira, imagínate cuando yo pillé una del coronavirus y me vinieron a hacer la PCR. Madre mía, no, la PCR no, la de la nariz. La PCR. La geno. Sí, la de la nariz. Flipando. Claro, y tenían que entrar por cojones. Tenían un miedo. Oye, mira. Escucha, la serpiente dice que te van midiendo, como que no llega a interactuar con el amo, sino que dicen que van como estirándose para coger la medida del amo. Para comerte. Para comerte. Es verdad eso. He escuchado tantas veces. ¿Se ha puesto alguna vez a la tuya de la cama estirada? No. Y es que al final cuando tú tienes una serpiente pues te acabas juntando con gente que tiene serpientes. ¿Ah, sí? Sí. No, 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 hay cosas que no publicamos. Por ejemplo, yo junto con mi amigo que tiene serpientes. Hay quedadas de gente que hay... ¿Ah, sí? Sí, y se traen a la serpiente a mi casa para que yo vea cómo es la suya, yo enseño la mía. Sí, todo eso. Mira la mano. La cosa es que hablamos siempre de eso que tú dices, la leyenda esa. Estamos ya hartos de escucharla. Todas las personas que tenemos serpientes hago un llamamiento a ellas, estoy contigo, yo también estoy harta. De la pregunta que te acabo de hacer, ¿no? Sí, todo el mundo nos lo dice, si lo leyeron en Facebook, dicen yo tengo un vecino, yo tengo un primo. Mentira, tú lo leíste en Facebook. Te está dando la canser a todo el mundo que tiene serpientes. Estoy quedando loco con lo de quedar con otra gente. Sí, sí, sí. Me encanta. Pero llevé la serpiente. Me imagino con una corriente. Sí, como una bufanda. No, hombre, pues claro, pues tienes que tener cuidado con las pitones porque se enrolla, hacen presión y te ahogan. Así es como matan. ¿Quién? Las pitones. Te van enrollando y te ahogas. Joder, como hacienda. Sí, totalmente. Bueno, escúchame esas uñitas. Las he hecho más largas. Ah, yo traigo una cosa. Sí. A ver, he estado enferma. ¿Qué es esto? Ojo, yo me traigo una crema que yo me he hecho en mi casa. Entonces, a mí una vez me pusieron una uña para un videoclip y yo lo pasé fatal. Primero, porque no sabía hacer nada con esas uñas. Ni abrí una lata de refrescos. Pero cuando me fui a poner mi crema hidratante, se me quedo todo metido debajo de la uña. ¿Cómo se pone una chica con las uñas tan largas crema hidratante? Haz demostraciones de cosas. Por favor, la trigo de mi casa, ¿eh? Hi, guys. En vez de hacerlo así, haces así. Para arriba. Y si no, el nudillo. Cataplazo. ¡Oh! Y si no te llegan... Ah, vale. ¿No ves? Y ya está. Y cuando abres una lata de refresco, ¿cómo lo haces? Calme una lata que te la abro. No tenemos la lata. Hago de todo. En serio, una moneda que se te cae al suelo. Pues con la uña. Te costila que te la cojo. No, la moneda sí. Que no, que yo no podía, te lo juro. Es que a partir de 100.000 seguidores tenemos otra persona que nos la recoge. Ah, perdona. Eso es. No, me encanta. Bueno, pues la pregunta que había dicho ella antes de pistola Taser o Dildo, con Ventosa, elige entre los dos. Es una pistola Taser. Tú sabes, hace... ¿Cómo? Te viene alguien y se asusta. ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿La usa alguna vez con alguien? No. No. Después de tantos años, por fin, un amigo mío se atrevió a usarla. Ojo. Nada, dice que te sientes resquemos. ¿Pero cómo hace la pistola? ¿Cómo haces? Te sientes resquemos. Me la tenía cabeza ahí. Hay que añadir ese sonido, esa onotopeya, al panel ese que tiene. No, no, tú sabes lo que tienes que hacer. Ay, mira, dicen que tenemos el vídeo con el Taser, así que... A ver, A ver, Hola, soy Alana y estás viendo Disney Channel. Pero eso... Es un Taser casero, ese no es mi Taser. ¡Bravo! ¡Qué fuerte, tía! ¿Cómo no había visto esto antes? Disney Channel. ¿Cómo me puedo tatuar un vídeo? Eso es. No, no, mi pregunta es otra. ¿Cómo consigo...? ¿Eso se puede comprar así al uso? Eso te iba a decir, que eso no es un Taser de verdad, es una raqueta con dos tornillos y un espalming que yo hice. Me imagino viendo esto en YouTube. Eso suena a la puente de arrancar un coche. O sea... ¿Te has hecho tú? Sí. Ay, qué burla. Hice un vídeo, pero me lo borraron por enseñar a la gente con el arma. ¿Por qué me lo van a borrar? en plan... No, tengo una pistola que pasa y me han borrado un vídeo. Es una raqueta. Bienvenidos a Disney Channel, vamos a hacer una bomba. ¿Eso es para los de las moscas? Sí, es la raqueta de las moscas. Ah, lo de las moscas, vale, vale. ¿Por qué me lo van a borrar? Estoy haciendo un arma aquí y no me lo borran. No, pero me parece bien. Lala, ¿qué te parece? Me da pena porque tu dildo la has dejado por ahí, ¿eh? Es lo último que has querido. A ver, es que la pistola... Es que eso es simbólico, en verdad. Eso es. Eso es para hacer la gracia, para hacer vídeos de risa. Ah, vale. No me haces falta. ¿Qué te parece? No te hace falta. Prefiero satisfacer. Vamos a liarla. Eso, digo... ¿Dos minutos? Que no lo haces para domingo, que tiene un satisfayer. Ah. Claro, mucho mejor. Es mucho mejor, ¿verdad? Dígame. ¿Qué te parece? Si la liamos y antes de que entre la sección de Telmo, como ya hemos visto que en la encuesta ha ganado Telmo porque vas a pringar tú, lo siento muchísimo. Ah, Telmo. Vaya, qué inesperado. ¿Quién lo diría? A ver, Telmo, ¿acaso te puede maquillar alguien mejor que ella? Es que esto es como... No, estoy bastante tranquilo. ¿Qué le vas a hacer? Que te voy a dejar guapo. Las uñas. Tiene buena piel, tiene buena piel, es verdad. No te hace falta ni más. Te voy a hacer dos rayajes y te voy a dejar. Es que hago todas las noches la night routine. Mira, ojalá la Ana colaboradora del programa. Pues sí, la verdad que sí. Yo no digo nada, ¿eh? No, ¿cómo que me habéis elegido a mí? He visto la encuesta y he ganado Telmo por un 75%. No me hagáis el lío, no me jodéis. Mira, bueno, bueno. Bueno, bueno. Pues nada, y una última pregunta porque a mí el tema es que estoy absolutamente enamorada de tus uñas. ¿Qué son las uñas nenuco? Ah, mira, tomo las mini manos que... ¿A que si ves? ¡Eh, la teca! ¡Qué mona! Que no nos pasa nada. ¡Qué mona! Con descendientes. Manos de nenuco no eres tú, son las que se meten con nuestra uña y encima nos llevan. ¿Vale? Ah, tú las besitas así. Mis manos son muy chiquiticas. Están diciendo que tenemos ya los ganadores de las camisetucas que las van a lanzar por ahí en el... No sé si en pantalla. En pantalla, hay todo. A ver. ¡Eh! ¡Antonio Rodríguez, el niño de Brenes! ¡Un aplauso! ¡Vaya úsercita! ¡Hola, Antonio! Perfecto, además la pregunta es para nuestra invitada de ahora, así que perfecto. Si tuvieras... No. Es Víctor, Víctor Tello Hurtado. Ah, es aquí. Bueno, un aplauso para Víctor Tello también. ¡Venga, un aplauso, ganador! Si te dieran a elegir entre maquillar a tu puti mejor amiga y Rosalía, como has dicho que te gustaría, ¿a quién demostrarías tu verdadera amistad? Cuidado, que igual alguna de ellas está de público. ¡Uh! A esa la ha maquillado muchas veces, la Rosalía. ¡A tu casa! Vamos, que prefieres a mi chica. ¡Te quiero, niquita, Jenny, a Inoa, a todas. A mi Dora, a mí. Pues nada, tía, o sea... A maquillar, ¿no? Hombre, yo quiero la última pregunta, saber, porque es que yo escucho mucho que está todo el rato zorra, cariño... ¿Qué palabra usas más? Zorra, putón, cariño, así... La verdad, la buena verdad, zorra. Se te llena la boca. Pero se te llena la boca cuando le dices. Zorra, grande cariño. ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Yapa! Que te lo grabe ahí en un... No, no, me lo vas a grabar. Me voy a dejar con los sonidos tuyos y me lo voy a poner aquí. Ah, sí, venga, vamos. Es que aquí tengo... Bueno, ahora no. ¡Hala! Luego, luego lo grabamos. Ah, vale. Es que ahora no se puede. Pues nada, ahora llega el momento de la magia de Alana, el engepeto de Telmo, trenado, o sea... ¿Ya? ¿Estás nervioso? Bueno. ¿En cuánto crees que puedes hacer? En... No sé, hacemos... El 70% ha votado. Hacemos algún... Bueno, no, 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 hoy no. Elige. Tú, elige. Esa cara es elienzo, mira qué carita. Euforia. ¡Epa! ¡Bien! ¿Sí? Sí. Venga. Pues nada, pues escúchame, si queréis ponernos aquí mientras van pasando el programa y tú has comentado también las cositas que vamos viendo... Pero te quedas, te quedas, ¿no? Mientras le maquille nosotros seguimos. Y van pasando aquí cosas. ¡Pues un aplauso! ¡Pues un aplauso a la Lala! Muchas gracias. A ti, cariño. Maravillosa. Vuelve cuando quieras. Ahí, ¿estás nervioso? Cariño. Que no. Venga, siéntate, zorra. Ah, yo ahí. No, sí, no. No, yo aquí. ¿Y yo aquí? Sí. Ah, vale. Bueno, te han puesto la silla por si quieres sentarte, pero creo que te vas a sentar, ¿no? No,